¡Ajá! ¿Qué cosa has dicho? A mí me hablas bonito, ¿ah? ¡Si no te lleno la cara de aplausos! ¡Siéntate y come! Papá, me tengo que ir a la universidad. ¡Johnny, no me estás escuchando! ¡Siéntate y come! ¡Me tengo que ir a la universidad! Reina, si Johnny no tiene hambre, no tienes por qué obligarlo a comer. Lucho, no me desautorices, por favor. Johnny, siéntate y traga de una vez. ¿Por qué tienes tanto interés en que coma, mamá? Seguramente le has puesto alguna brujería en el plato para que me olvide Alicia, ¿verdad? ¿Me estás diciendo bruja? ¡Oye, respétame que soy tu madre, ah! ¡Y tú respétame como hijo! ¡Siempre haces lo que te da la gana conmigo, mamá! ¿No te das cuenta de que yo quiero a Alicia? Es la primera vez en la vida que una chica me hace caso. Se fije en mí. ¿Y tú qué haces? La alejas de mi lado. ¡Pero es que a mí no me gusta esa chiquita! ¡Y no es por lo que ustedes están pensando! Es simplemente... intuición de madre. Te equivocas, mamá. La vida... había comenzado a cobrar sentido para mí. Gracias a ella. Y ahora... ¡Me voy a la universidad! Te lo dije, reina. Lo estás perdiendo. Aló, escorpión. Tengo tiempo para charlas. Escúchame. Necesito que me ayudes a darle un escarmiento a un sinvergüenza. ¿Puedes venir con alguno de tus amiguitos a las lomas? Perfecto. Los espero. Chao. Caramba, pochocoto. Me sorprendes. No sabía que conocías gente de los bajos bondos. Así es. Ahora mis amiguitos y yo... vamos a darle de tomar a Raúl de su propio chocolate. Vamos a hacer jugo de plátano. Ay, manzana, 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 manzana. Mmm... 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 Grace. ¿Qué? ¿Si desmonesa conmigo? Sí. Mamá, madre, ya te conté cómo fueron las cosas. Yo no tuve la culpa de nada. Eres cómplice de Raúl. Te quedaste callado para apañarlo. Si me hubieras dicho la verdad, las cosas serían distintas. Yo no estaría tan seguro de eso. Yo sí. Grace, está bien. Reconozco que estuvo mal no haberte contado las cosas y me siento terrible por eso. Bueno, ya es muy tarde para lamentarse. ¿Tu mamá? Salió. A pensar qué va a hacer con su vida ahora que sabe la verdad. No. 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 Tenerinsp Court. Mi papá tiene razón. Es la única forma de quitarme este horrible cargo de conciencia. Lucho, yo no quiero perder a mi hijo. A lo mejor exageré un poco con mi incomodidad hacia esa chiquita. Una incomodidad basada en un prejuicio que no tiene nada de razonable. ¿Por qué no le das una oportunidad a Alicia, reina? Conócele un poco más. Habla con ella. Tú sabes que yo por mis hijos mato. Y por tu hijo vas a tener que cambiar.